Si yo llego a un lugar donde sé que lo único que voy a tener que hacer es escuchar dictados y escribir y nada más, obviamente no voy a tener ganas, no hay motivación. Puedo llegarle a los alumnos, ¿cómo? Mediante presentaciones, mediante que ellos participen, que los propios alumnos puedan compartir esa información, intercambiar conocimientos. A mí me encanta maquillaje. ¿Sí? ¿Te maquillás? A veces sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? Tengo 17. Ay, estás una niña. Es un pelo tan lindo que yo lo mandaría suelto, ¿eh? ¿Decís? Sí, muy bien. Eso me acomplejo bastante. Bueno, supongo que voy así, entonces. Bueno. Yo tomo los consejos. Ahora sí, venga por acá. Opi, a esta chica la conocemos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Caras conocidas? Sí. Guadalupe, la primera pregunta y siempre como romper el hielo es, ¿cómo te definís? Sí, yo vi en todas las entrevistas. Ah, entonces, hiciste ver el viaje de vida y le hizo ver la ocho charla. Bien, eso es muy personal también, cada uno elige, pero es como nuestro puntapié. A partir de ahí vamos a conversar. No mientas. No, yo no miento. Es re valioso también que te escuchen, porque no pasa siempre, en todos lados. Entonces también es. Vamos bajando. ¿Qué dices? Dos. Guadalupe, toma uno. Yo me defino en tres partes amplias, tanto de mi vida como de mi personalidad. Yo me considero una aprendiz eterna, y no solo porque estoy en aprendices, no, sino que porque siento que el conocimiento, la sabiduría, es realmente el poder. ¿El poder de qué? De poder superar esos retos que te pone la vida, el día a día. Después me defino como una comunicadora. ¿Por qué una comunicadora? Porque siento que ya adquirido el conocimiento, la información, también hay que saberlo compartir, saber llegar a la otra persona. Como vos lo estás haciendo conmigo, me preguntás, y estoy tratando de que esta información que yo tengo, tanto de mí como de mi institución, sea lo más clara posible. Y por último, me considero una artista, una artista bastante apasionada. ¿Por qué? Porque en cualquier trabajo puede ser muy bueno a partir de la lógica, pero siento que tiene que ser mejor y perfecto cuando tiene el entusiasmo, la emoción y la pasión por lo que haces. Y para eso, obviamente, necesitamos información, planeación, pero sobre todo que nos guste y nos apasione. Guau, Lupe, vos tenés claro, al preguntarte cómo te definiste, tenés claros estos ejes, ¿no? Que de alguna manera te sostienen, te definen, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de darte cuenta y cuándo empezó de darte cuenta que, opa, tengo estas características? Bueno, yo inicié en UTU en ciclo básico. Entonces, fue un cambio de la escuela, que sos una persona más inmadura, no hay tanta exigencia, a pasar a tener, no ver una persona, ver 12 profesores. Teníamos clases combinadas en un mismo salón, dos, tres profesoras, dando diferentes materias. Y ahí empezás a ver también tus cualidades. ¿Qué cualidades tenemos? ¿Cómo nos podemos manejar? Yo me di cuenta que la oralidad era mi fuerte. Me encanta hablar. Traté de exprimir lo más posible justamente eso. A la información que me daban, al conocimiento y a ese fuerte que tengo. Me di cuenta que era una artista cuando iniciaron esos talleres que tenías nota y vos decías, es una cosa extra, voy y pruebo. Bueno, probé en guitarra, estuve un año. Después, la profesora vino emocionadísima, Cristina Batista, una de las personas que me inspiró a entrar a esto de la música. Y me dice, llegó un saxofón, a mí y a una amiga mía. Y ahí dijimos directamente, vamos, probamos. La primera vez nos mareamos, pero la segunda ya nos empezó a gustar. Y ahora me encanta. ¿Dónde vivís? Vivo en la localidad de Gichón, al frente de la plaza y a una cuadrita de Utu. Así que me quedo bastante todo cerca. ¿Siempre viviste ahí, naciste ahí? No, no. No, mi vida tuvo muchas vueltas. ¿Dónde naciste? Nací acá en Montevideo, a mis seis meses nos fuimos a España con mi familia. Viví en Palma de Mallorca aproximadamente hasta mis cuatro o cinco años. Después estuvimos unos meses en salto por trámites y la mayor parte de mi infancia la pasé en Montevideo. Hasta mis once años que me fui a vivir definitivamente a Gichón. ¿Cómo viviste ese cambio? Bueno, Montevideo tiene todo, ¿no? Comercial lo tenés todo. Educativo también. Pero hay una cosa que a mí y a mi familia nos parece que no tiene precio y es la tranquilidad. Y esa calidez que tiene la gente en Gichón. No solo porque te conoce, porque yo había llegado a la escuela, no conocía a nadie y me recibieron como si fuera amiga de toda la vida. Conversaban conmigo, la primera vez me abrazaron, no sabía quién era. Pero, digo, se siente esa calidez que no se tiene en una ciudad tan grande. La gente es más distante. Para tener una cercanía tal vez pasan años y ahí no. Pero también ya estaba acostumbrada al cambio, ¿no? Y me parece que los cambios son buenos. Pueden ser positivos, negativos, pero siempre, siempre hay oportunidades a través de un cambio. Entonces está bueno. Cambias de lugar, cambias de conocer gentes, cambias el estilo de vida porque cambiamos, por ejemplo, de la escuela al auto, volvemos. Fue un cambio radical, pero pude explotar mi personalidad y definirme, como acabé de hacer. ¿Qué te ayudó? Es decir, explotar mi personalidad, ¿no? ¿Qué reconoces o qué identificás que te permitió explotar tu personalidad? Los retos. Los retos que no solo te ponen en U2, sino que en la vida en general. ¿Cómo soy cuando sucede un cambio? Nosotros cambiamos como cambia el mundo. Una de las cosas que yo tengo muy claro es, por ejemplo, no nos pueden preparar para un futuro. Es una realidad. Pero hay personalidades que se amoldan a un cambio y podés tener esas herramientas. ¿Para qué? Para enfrentar ese futuro incierto. En cuanto a mi personalidad, la definí a través de eso. Veía los diferentes retos que pasé con mi familia, pasé con U2 que me ponía. Y actualmente me defino, como dije, un aprendiz eterna. ¿Por qué? Porque me encanta aprender. Soy una persona que necesita obtener información para poder luego extraer esa información y poder compartirla, como dije. Por ejemplo, en la escuela tuviste esta forma también de... ¿O encontraste esta forma también de explotar tu personalidad en la U2? ¿En dónde es que vos notás que está más marcado ese desarrollo? Esa cosa de, bueno, acá está Guadalupe con estas características. ¿Dónde comienza eso? Bueno, empezando en mi casa, ¿no? Siempre fui así, pero creo que donde más se destacó o donde más se mostró mi personalidad a flor de piel fue en U2, sí. Porque me dieron la oportunidad de... Teníamos presentaciones, entonces tenés que perder la vergüenza. Tenías proyectos donde tenías que buscar realmente un objetivo para cambiar. Entonces está bueno justamente jugar con eso. ¿Qué siento yo? ¿Qué puedo solucionar a partir de lo que siento y de lo que veo yo? Entonces eso te hace pensar o te hace un clic que vos decís... Ahí está, por ahí puedo ir por acá. ¿Cuál es mi fuerte? ¿Qué necesito? ¿Y qué tengo que descartar? Porque hay cosas que nos sirven. Las descartamos, las aislamos. Y eso es lo que va moldando no solo la personalidad, sino tus hábitos, tus características fundamentales. Y justamente, ¿cómo me defino actualmente? Vos hablás de emociones, ¿no? Otra vez esta cosa de las emociones. Hoy también trajiste mucho de esta cosa de la información, que te gusta, ¿no? Recibir información y imagino yo también conocimiento. ¿Tienen lugar las emociones en la U2? Sí, por supuesto. Primero que nosotros tenemos la libertad de expresarnos. Y eso es una de las cosas que valoro mucho. No en todos los lugares te podés expresar o podés plantear tantos tus problemas como lo que querés realmente y te escuchan. Ven cómo lo pueden amoldar, ven las diferentes fases que tenés que pasar para llegar a lo que querés y recibís el apoyo. A veces tenemos problemas y no le dan la importancia a los institutos como lo dan en U2. Tenemos esa base y esa seguridad de que siempre están ellos respaldando. ¿Qué hay de distinto en la U2 en la que estudiás, en la U2 de Gichón, en la escuela técnica de Gichón, que te permite también explorar otras características tuyas? Bueno, proyectos se hacen en todas partes, pero la manera de gestionar los proyectos con rúbricas, con clases combinadas. Vas viendo diferentes ámbitos o diferentes opiniones que antes no veías. Vos podés explotar de tu forma de ser o de tu forma de pensar un solo trabajo. Ya cuando trabajás en equipo, ya cuando tenés que presentar y no solo decir lo que estás haciendo, tenés que mostrar realmente resultados. Ahí es donde empezamos a ver los cambios y, obvio, los retos que se nos ponen y cómo los enfrentamos, que es una de las partes fundamentales a la hora de enfrentar proyectos, enfrentar diferentes ejercicios. Es como todo uno solo. Dirección, profesores, alumnos. Podés hablar con un profesor y plantear los problemas y van a poder tener en cuenta eso. Vas a dirección y te tienen en cuenta. Lo mismo pasa si tenés un trabajo y estás trancado con eso. ¿Cómo podemos resolverlo? Está bueno. De alguna manera te dan esa tranquilidad de que podés contar con alguien. Estoy pensando, vos me decías, bueno, pasé de la escuela con una docente, un docente y pasé a tener 12. ¿Cómo es cumplir con todas esas expectativas? Sí, al principio 12 personas, 12 personalidades que tenés que tener tiempo conociéndolos para saber cómo evalúan, cómo manejan sus clases. Cosa que, con una docente sola, ves todos los días, ya es más fácil conocer sus hábitos, conocer su carácter. En este caso, no. Entonces, fue un cambio también en conducta general. Es decir, en la escuela es todo mucho más relajado. En este caso, ya en U2, sos mayor, te tenés que comportar de diferente manera. Entonces, también esa parte de cambio, de centrar la cabeza, qué quiero, cómo vamos a ir moldando lo que voy a hacer en un futuro. ¿Cómo es eso de ser mayor? O sea, se espera de uno que sos mayor, te dicen, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser mayor para vos hoy? Bueno, ser mayor hay 1.500 definiciones, ¿no? Pero yo creo que tener las metas claras es uno de los principales factores para ser ese mayor. Tener esos objetivos a qué querés llegar, cómo podés llegar y cómo lo vas a lograr. Para tener esos resultados efectivos. Porque cuando sos niño, fantasías y decís, no sé, quiero ser actriz. Por ahí no se te da ser actriz. Tenés que ver lo que se te da, lo que te gusta realmente. También es un factor importante cómo vos te sentís en cuanto a eso. Ser mayor. Es ser independiente totalmente o es aceptar que necesito ayuda en algunos casos. También está eso, que a veces uno piensa que ser mayor es tomar toda la carga y ponértela en los hombros. Y no, también es asimilar que necesitas ayuda. Trabajar en equipo, colaborar. Exacto. La experiencia que vos tenés en Guichón es muy particular también. Pero por ahí, en otros lugares, yo trabajo en Montevideo, es un poco distinto. ¿Qué podríamos hacer distinto los docentes y los centros educativos para que haya más guadalupes pudiendo explotar su personalidad, sus características? Bueno, empezando con que no sea la clásica pizarrón cuadernola, que es una de las cosas que estructuran y estresan a los alumnos. Es una realidad. Es decir, si yo llego a un lugar donde sé que lo único que voy a tener que hacer es escuchar dictados y estar mirando una pizarra y escribir y nada más. Obviamente no voy a tener ganas, no hay motivación. A mí me parece que también hay que descontracturar eso y llegar a ese objetivo de puedo llegarle a los alumnos. ¿Cómo? Mediante presentaciones, mediante que ellos participen, proponer el tema, que lo vayan investigando, que propongan maneras de explicarlo a los otros compañeros. Que eso también está bueno, porque también aprendemos de los errores. Es decir, yo me informo de una manera, se los pongo a mi compañero y capaz mi vocabulario, capaz la confianza que se tienen entre alumnos. Es muy diferente a un docente, que es más alejado, que no lo conocemos tanto tal vez. Entonces, jugar un poco con eso. Que los propios alumnos puedan compartir esa información, intercambiar conocimientos. Como también pueden ser los clásicos juegos de evaluación, que también, que te evalúen siempre de la misma manera. A veces aburre un número en una hoja sin una explicación por qué me diste eso, también es injusto a veces. Es decir, la rúbrica me parece genial porque sé lo que está buscando el docente. Pero en caso de que no me dé una rúbrica, ¿cómo evaluamos eso? Bueno, puede ser mediante algún juego, a partir de puntos. ¿Qué tanto soy yo alumno para que vos sepas qué tanto aprendí? Digo, jugar un poco con eso. La tecnología nos ha dado la magnífica facilidad de, podés estar acá y yo allá, y me podés estar dando una clase y me podés estar evaluando. Probar eso, usar la tecnología y creo que la pandemia nos ha enseñado un montón eso. Así que usarla. ¿Qué le dirías a esa Guadalupe, bueno, en Palma de Mallorca, en Montevideo? ¿Qué le dice la Guadalupe de 17 años a esa Guadalupe más pequeña? Gracias en todo ese contexto. ¿Por qué? Porque con todos sus errores, aciertos, me formó. Formó lo que hoy soy, lo que hoy pienso. Entonces, lo único que me queda es dar gracias. Fue todas unas fases, fueron todo un camino. Porque no vamos a decir una recorrida inmensa, porque tengo 17 años. Pero sí un camino donde fui proyectando, viendo diferentes paisajes, diferentes oportunidades, donde mis decisiones del pasado las agradezco ahora en el presente. Gracias por ver el video.